El La 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 ¡Gracias! 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 ¡Que vive el carnaval! ¡Representante de la alegría! ¡Chutas de pepinos! ¡Los cholleros de sus bellezas! ¡Y volandeses! ¡Ahora representando el chuta plaseño! ¡El chuta chocuta! ¡Chuta cholero! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!